Ella recordaba siempre a la madonna de la rosa Ella recordaba siempre a la madonna de la rosa La de la sonrisa eterna La del corazón de gloria Y ella la faraona Torbellino de colores Reina del temperamento La de la bata de cola Que tiene la salsa mora Que llora por los rincones Y me recuerda al amor Primo que tiene luna flora Que me llega al corazón Ay, pena, penita, pena Pena de mi corazón Que me corre por las venas Lo mismito que un ciclo Pena Cuando de veras se quiere El miedo es tu carcelero El corazón se te muere Si no te dicen te quiero Miedo Tengo miedo Mucho miedo Que no mirase tus ojos Que no llamase a tu puerta Que no pisara contigo Las lunas de primavera Ya tu veras Niña de fuego y salsa Amor a ti te llama Niña ya a ti te llama A ti te llama A ti te llama Te llama Llévatela, llévatela Y al fin y al cabo Ella piensa mucho en ti Por la forma en que te mira Comprendí Que olvido todas las cosas Que le di Llévatela, llévatela Si pudiera olvidar Lo que yo amé Si pudiera olvidar Lo que soñé No dudaría No dudaría en volver a vivir Si pudiera olvidar Lo que sentí Si pudiera olvidar Lo que viví No dudaría No dudaría en volver a sentir Coraje de vivir Coraje de pasión Y muchas flores Amor, amor, amor A Villa Rosa Casa Chicote Y venta el palomar ¿Dónde está el Bení Y el Brillantina ¿Dónde está el cojón amado? Llevarme en busca De Montoyita Y su guitarra De coral Llevarme ¿Dónde está su risa? Y su baile ¿Dónde las gitanillas bailan Con la brisa? En Caribe ¿Dónde está su risa? A Yau Llele Ya hay una casa en el aire Ya un Llele Yo le pan con chocolate Llele Yo le 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 la Llele Ya hay una casa en el aire Ya un Llele Llele Que code over Te llamémos La brisa AS Gracias.